Pedro Sánchez no ha sido capaz de agradecer al rey los denodados esfuerzos que hizo el domingo ante los indignados de Paiporta por sacar la cara al sátrapa. Por el contrario, la situación producida ha dejado en tan mal lugar a Sánchez, retratado como un presidente incapaz de dar la cara, emprendiendo una huida cobarde, como han interpretado incluso medios internacionales, en contraste con el rey, aguantando los bolazos de barro e incluso piedras, apartando el paraguas con el que intentaban protegerle a los escoltas, que ese contraste ha quedado absolutamente marcado para Sánchez, ha sido letal. A Sánchez le va a acompañar esa imagen toda su vida, la imagen arrastrando los pies sujetado por los escoltas. Según diferentes medios, el distanciamiento producido entre Zarzuela y Moncloa, tras el tratamiento en la 1 de las fotos de Juan Carlos I con Bárbara Rey, ha derivado en ruptura total después de lo sucedido del domingo, dejando en evidencia a Sánchez con una imagen, como decimos, de cobardía política, sin precedentes. Hola de nuevo amigos, estamos encantados de compartir con todos vosotros una vez más este periscopio en el que evaluamos la posible ruptura de relaciones entre Zarzuela y Moncloa, que según algunos medios es ya un hecho. Os recordamos que podéis darle a eso, os gusta el vídeo y también nos animamos a suscribiros al canal. Son diferentes medios, como hemos dicho, los que destacan. La rabia desatada en Sánchez contra el monarca por haber seguido en Paiporta mientras él huía cobardemente. Esa imagen ya es irreversible. Según destaca este miércoles el digital es diario. Lo de Paiporta ha causado la ruptura de relaciones de la Moncloa con la Casa Real y una campaña mediática sanchista contra el rey Felipe VI usando todos los medios afines al PSOE. Detrás de ello, obviamente, la imagen de Sánchez por los suelos. El entorno de Sánchez estaría rabiando como nunca contra el rey. Le acusan de ser un irresponsable por permanecer en el lugar y por haber programado esa visita a la cero de la catástrofe. Por si fuera poco amigos, acusan al monarca de deslealtad y dan por cerradas las relaciones entre Moncloa y Zarzuela porque el rey estuvo hablando tranquilamente con quienes pegaron a Pedro. El relato sectario victimista del sanchismo es totalmente repugnante. Insisten en que pegaron a Sánchez cuando la Guardia Civil ha sido incapaz de detectar un incidente en el que Sánchez haya recibido golpe alguno y así lo ha dejado reflejado en un informe. Pero es evidente que lo sucedido ha dejado a Sánchez con una imagen que no podrá borrar el resto de sus días.